Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Seguimos en Abemus 99.1 Vorterix Bahía.com Nos entusiasmamos escuchando... Su tema Su tema Yo creo que no vamos a hablar que teníamos unas complicaciones Nos gusta el tema y lo queríamos escuchar Bueno, aquí el tema es largo y suena, suena El tema es largo ¿Y de quién es este tema? De Valerio Marinetti ¿Lo tenemos ahí, Valerio? Uy, ¿dónde está? Hola, Abemus Hola, Abemus Hackeadores de museos Llegó vuestro enviado espacial Valerio Marinetti Con todo el sex museum regular de siempre Lo aplauden a Marinetti en el museo Era la moda de la noche y conseguí mis aplaudidores Digo, no podía ser menos Veo que están dándole a la ovación Así que... Hola, Cristian, equipo ¿Cómo están? ¿Se plancharon las carapelas para lucirla como es debido? Jaime Eh, no Bueno, yo no hablo Yo no Yo no La verdad que no Hoy... Y bueno, es que no, ni la usé Mire, no la... Yo no la tenemos ninguno No venía con las nubes Ninguno tenemos escarapela Muy bien Pero bueno ¿Usted festejó a Marinetti? Me lo imagino comiéndose un buen locro, Marinetti A mí me volvió locro tu forma de ser, Cristian Pero la verdad es que comí unos moñitos con una salsita de anchoas y nueces Que preparó ya por ahí Y yo descreo de esas patricidades, viste Porque soy un ciudadano del mundo Yo entro por la puerta de los museos y salgo en cualquier lado Bueno, claramente sale en cualquier lado Y sale incluso en Instagram ahora Porque Marinetti Ve, corta, Marinetti con doble T Todo junto Llegó a Instagram Se fue de Twitter De las palabras de Instagram a las imágenes Ahora empieza a mostrar bien todo lo que nos va contando Claro, que ahora estamos todos esperando la selfie Mis ojos No, mis ojos Yo no tengo selfie stick Si ni más lejos Le tengo el brazo corto Y viste, pero igual Hoy en día, como el surubí desde antaño La gente está atrapada en las redes Y bueno, de las redes pasan a la pecera Si no se lo come alguno He hecho milanesa en el lido ¿Y qué hace el pez en la pecera? Nada Por ejemplo, mirad fotos en Instagram Entonces ahí tengo que estar Y allí estoy Bueno, por lo que pudimos ver Al menos yo No sé, porque La verdad que muchos seguidores en Instagram Todavía no tiene Viene flojo Viene, bueno, bueno Le decía, pero pude ver que estuvo en Londres, Marinetti Por eso no nos podíamos contactar ¿Verdad? 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 ¿Verdad que esas fotos eran reales? Bueno, bueno Sí, negro Esas fotos no mienten Estuve en Londres Estuve, estuve Mucho tube Mucho tube Tube El tube es el underground Allá en Londres Le dicen así Tube Y bueno Really, really, really Para mí Que ahí hay algo Tube YouTube No sé No quiero pensar Copilaciones No sé Caro el transporte Le digo Es Rapaun Por lo que quiero Pero los museos son gratis Los museos son gratis Así que entré a varios A los garpos Les hice fotos de fachada Para que le voy a mentir ahora Si lo puedo hacer más adelante ¿Qué quiere que le cuente? Pregunte Come on I'm ready She m'appelle Jacques Martino No, el tata Martino Me imagino Marinetti Que habiendo estado en Londres No sé Debe haber estado en el British El museo más antiguo En la National Gallery Estuve En la Tate No sé Estuve 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 en todo Estuve en todo eso Tate 1 y 2 Que le digo yo Pero le dicen Mother La verdad Que me detuve Bastante Viendo Muestras Contemporáneas Y viendo esos edificios Digamos Impresionantes De por sí También estuve En el Museo Británico Que realmente Tienen todo Todo el mundo Está ahí metido En el Museo Británico Lo que habrá sido Llevar todo eso Podría trabajar Desde ahí Directamente Me quedo en el Museo Británico Y tenés de todo Puedo hablarte Te hago dos años De programa La verdad Pero como venimos corto de tiempo Porque viste Yo noto Hay cierto Desmanejo Pero Qué le digo No sé Estamos apurados Es que todavía no nos habló De hoy De hoy Porque en el Whatsapp Nos dijo que estaba en América Todo eso Todo es Donde estoy Pero por ahí Pero podría cortar Así con un temita Porque Vorter y Joaquín Así que Metemos un temita Una banda foránea De Seattle Como para dar un toque De cipacho Y compensar Esta noche Está patriótica Y Este Con cantautores Estacionales Y yo Le digo que Cerca de Seattle Estoy yo En Tacoma Do you know Tacoma Tacoma No Escuchemos el tema Y si quiere Al volverle Un pantallazo radial Y nos metemos En mi próximo Museo ¿Os parece bien? Pero me parece Perfecto Ahí se van los President Of the Universe United States Los Estados Unidos Bueno Estos presidentes De Estados Unidos Quieren estar en todos lados Acá Nuestro presidente Sueña con Con los presidentes De Estados Unidos También Así que Ahí estamos Marinetti Lo tenemos ahí Bueno Vamos a seguir Con Marinetti Que está en Tacoma Nos dijo Y ya mismo Nos va a dar Un pantallazo radial Sobre la misma Sobre Tacoma A ver Marinetti Adelante Con ese pantallazo Radial De Tacoma Tacoma Es una ciudad portuaria De tamaño medio Ubicada en el estado De Washington Estados Unidos En una península Rodeada por el océano Pacífico A unos 51 kilómetros De Seattle Es conocida como La ciudad del destino Porque el área Se eligió como Terminal del ferrocarril Del norte del pacífico A finales del siglo XIX Qué rápido Ruedan las ruedas Del ferrocarril Aquí se elaboran metales Primarios Como por ejemplo Madera Productos derivados Del papel Productos químicos Y alimentos procesados Al norte Se encuentra El aeropuerto internacional De Seattle Tacoma Bueno Está bien El pantallazo Estuvo muy bien Tacoma Debe ser lindo Pero ¿Y el museo Marinetti? Esta vez Ni una pista Nos dio hasta ahora Es cierto Es cierto Cristian Es que como nadie Le daba bola a las pistas Me dijo que me abandoné Pero Ya que se queja Le voy a tirar una pista A ver si adivina Es un museo Elemental Digamos Ah Ahora entendí Elemental Watson Claro Como lo del viaje a Londres Se enganchó con Sherlock Holmes Y esa historia Así que seguro Está en el museo De los detectives No 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 negro Usted a veces Piensa de más Solo a veces No No haga tantas asociaciones Es un museo elemental Digo Como me refiero A que se trata Sobre un elemento Concreto Como quien podría decir El fuego El aire La madera Pero si lo prefiere Puedo ser más transparente Y decirle directamente Donde estoy Eso Marinetti Dígalo de una vez Que todo Habemus Lo está esperando ¿En qué museo Está hoy Marinetti? Estoy 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 En el museo Del vidrio De Tacoma Y ahí me sigo Viendo yo Y no El 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 Deberíamos estar viendo Glass Onion De los Beatles Unos segunditos Marinetti Pero Es difícil Glass Onion Con esa revera violeta Cuando No me llegaron No me estarían llegando Las tillas Bueno pero Usted está en el museo Del vidrio De Tacoma Marinetti Usted siempre nos sorprende Ahí tenemos Un 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 momento Siempre nos sorprende Ahí escuchamos Un poquito Glass Onion De los Beatles Que usted siempre nos sorprende Le decía Porque justamente Habría que tener una bola de cristal Para saber A dónde va a estar usted Muy bien Lo noto como muy gracioso Con esas asociaciones Chipiantes Me gusta Pero dejémoslo de romper Las bolas de cristal Y avancemos por este hermoso museo Que ya impacta desde afuera Con su estructura Algo así como un Cucurucho invertido Podríamos decir Medio inclinado Un cono de Steel Frame Que creo un arquitecto Canadiense Pero bueno Entramos en esto Que es un museo de arte Dedicado al vidrio Claro está Como medio El vidrio Usamos el vidrio Fue fundado en 2002 Con el compromiso De crear un espacio Para la celebración Del movimiento Studio Glass Que daban al vidrio Parece ser allá En la zona del Pacífico Noroeste Americano Y entonces Invejó a implementar La educación Respecto del vidrio Y el momento De la creatividad Parece ser Le cuento Que empezó todo En agosto 1992 Una charla Dos amigos ¿Qué tal? Phil Philz Un señor Que se había retirado Como presidente De la universidad De Pachuzang Y el artista Daili Chihuli 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 Se escribe Andá a saber Cómo se dice Eje de la cuestión El doctor Fé Sugirió que Tacoma Debía tener Un Glass Museum Así Como si yo De pronto me levanto Y te digo Negro Tenemos que hacer Un museo de No sé Vaya a saber Qué elemento Podemos tener a mano De arena Etcétera Bueno Sí Bueno Dice Los artistas Del Pacífico Del Noroeste Como les decía Habían jugado Un rol fundamental En este movimiento Conocido como Estudio Glass Que crecía Aparece por todo el mundo Le empezaron a dar Al vidrio Y Chihuli Que era este señor Que había tenido Gran influencia A través de su trabajo Artístico Trabajaba con el vidrio Y después fundó Una escuela La Pelchak Glass School Que también Se dedicaba A eso Al uso creativo Del vidrio En el arte Y el diseño La cuestión es Que le presentaron La idea Al Council Buenas tardes Correspondiente Y cuando pensaron Que elegantemente Lo hacían mandar Alcalá Resultó que se coparon Y que bueno Justo andaban con ganas De mejorar Ahí la zona del puerto Un espacio Industrial abandonado Que estaba ahí Juntando mugre Polución Así que Properó La idea Y se hizo el museo Bueno Un poco Con esto último Que dice Que como Se creó El museo del puerto Allá por el año 1987 Luego En el 2004 El museo del puerto Iba quedando chico Y surgió la necesidad De crear el Ferro White Esos espacios Como abandonado Donde funciona El museo del puerto Antes era la aduana Del puerto Pero ya estaba Medio abandonado Y era esa intención También de mejorar La zona Y poder hablar De todo eso Mirá Bueno Se asemeja Ahí le funcionó Bien Acá en Tacoma Te digo Se fue para arriba Ah Muy bien Y La verdad Que primero Albergó Si se me permite Obras de este artista Este Daily Chahaly Que no comía vidrio Aunque lo trabajaba Muy bien Y entonces dijo No Pero acá hay que traer Obras de artistas De todo el mundo Hay que abrir la puerta Para ir a jugar Y creció grosso Y levantó tanto Tacoma Que le hicieron un homenaje Y le hicieron un puente Que se llama The Chahaly Bridge of Glass Y ponente Que yo posteara Hoy en Duera Esa entrada Es ese puente Que uno Puede acceder Ahí A través De ese cruce Al museo Este En el que Me da Digo La cuestión Se transformó En un hito Y es como Viste En más porciado En la museo El vidrio Viste Y sí Claro ¿No? Y allá ¿Cómo venimos? Con el arte Y el diseño En vidrio Yo solo me acuerdo De los tableros De vidrio Cuando cambiaron De madera Porque yo jugaba En madera Después cambiaron De vidrio Y ahí Viste Se llenó de vidrio Yo calculo Que ahí Por ahí Puedo haber Un empuje En el arte Del vidrio Ya No Son más de acrílico Acá los tableros Hablando de básquet Hoy estuvimos Acá compartiendo El estudio Con Hernán Montenegro Opa El loco Montenegro Que el miércoles 8 8 De junio Arranca con Su nuevo programa Para Vorterix Programa que ya había hecho Coco Babel Con el match Con Machiavelli Con José Y con Jano Lacaba Programa que desembarca Prontamente En Vorterix Pero Fuera No tiene nada que ver Con lo que estábamos hablando De los tableros Pero como me llevó Al básquet Usted Vio que yo Yo era un gran Básquetbolero Un gran pivot De Bueno Yo te hablaría Toda la noche Del básquet Si querés La verdad es que no conozco De artistas que trabajen Con el video No Dígame No 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 Pero la verdad Que tengo que avanzar acá Porque tengo un museo por delante Es cierto Y también Conjuncionando con temas de esta noche De museo taller O cosas por el estilo Interactividades Es el museo moderno contemporáneo Desde esta época Etapa post-democrática Que Dice que Estos tipos Tienen Tenían el concepto Original De poner un estudio de vidrio Entonces los visitantes Pueden mirar a los artistas Trabajando con Con el vidrio derretido Este Y Y tienen un anfiteatro Es muy bueno Disculpe que lo interrumpa Marinetti Pero Yona Que lo tengo aquí al lado Estuvo en el museo Lo repasábamos En el programa anterior El museo nacional De historia natural Que donde se puede ver A lo Nos contaba Claudio Gómez Y lo vio Yona A los trabajadores No me acuerdo que áreas Como en peceras Una especie de gabinete de trabajo Claro Hay dos gabinetes de trabajo Donde Están Haciendo las diferentes actividades Y el público que recorre el museo Puede verlos Ahí en vivo Trabajando Una cosa rara Lo ves atrás de la vidriera Pero Está bueno Es el detrás de escena Mira Siempre es más lindo Ir a ver gente trabajando Que trabajar uno La vidriera del trabajador Que la recorro Y yo Acá Están estos tipos Trabajando con este material Y con esto De la interactividad También De sus límites Hay así algunas actividades Que uno puede participar Pero viste Estás Con 600.000 grados Del vidrio Derretido No es para Ah si Hagamos taller No sé A qué punto Pero bueno La cuestión es que La idea Bueno Es exhibir los trabajos Creados en el siglo XX Y en el siglo XXI Y hacen Digamos Como que Recolectan Estas obras Tienen un programa De residencia Para artistas Visitantes Entonces Trabajan Desarrollan Pum Y cosa que Pim Queda para el museo Agarra el curador Esto queda acá Y bueno Y así van Digamos Ampliando la colección Con Y con cosas Digamos Con trabajos modernos Contemporáneos De artistas vivientes Perfecto Marinetti Tenemos ya Están los chicos De Blackbird Esperando que les liberemos El estudio Que tienen un tremendo Programón No Decímelo Bueno Yo dejo que se lo digan ellos Pero a usted No lo quiero cortar Ciérreme la nota Por supuesto Yo me voy yendo Este No te puedo hablar Ni de la tienda del museo Pero nada que había También Suvenir Esa cosa Oh eso increíble El mundo del souvenir Bueno La cuestión es que Me voy Para cerrar este informe Una vela de indiosa No la quiero empañar A ver Acá quiero ver algo Que hay una obra Muy linda Hermosa Pero viste La cartela muy chiquita No se alcanza A ver Ay La puta Perdón Eh Bueno Me voy Me voy Me rompió todo Marinetti Siempre hay un costo Y un pago Por ir y venir Siempre hay un cierre Salgado Lo sé Dale Abro el costurero Busco Salgo de escocer Y que si quiero Voy Decime lo mejor Lo peor Deja que yo me entero Sex Mis